¡Hola amigos! Bienvenidos a otro video aquí en el canal NYC Vlogs. No sé si ya saben, pero nos encontramos en el cuarto de Cristian. El día de hoy estamos aquí jugando un rato. Como pueden ver, ahí está. Say hi, Chris. Hi. Y pues les quería ofrecer una disculpa porque me desaparecí mucho, mucho tiempo. Bueno, unas semanas, pero ya estamos de regreso y pues les quería decir que han habido muchos cambios en mi casa. No sé si ya se habían percatado. Bueno, cuando subo videos en la parte de la cocina, pues mi techo era de láminas. Entonces, pues en todo este tiempo hemos hecho el techado de lo que es la cocina. Hemos comprado unas cosas, hemos cambiado otras, etcétera, etcétera. Y todavía no hemos terminado. Todavía nos faltan unos detalles, pero ahí vamos poco a poco. Les voy a ir enseñando. Y pues sí. Así que eso es lo que ha pasado. El proceso de construcción fue algo difícil. Literalmente me quedé sin mi cocina como por... Espérame, amor. Espérame. Me quedé sin mi cocina como por semana y media. Entonces, ese proceso fue un poco difícil porque ya saben que ese es el área donde comíamos, que para lavar trastes, bla, 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 bla. Pero pues gracias a Dios ya se logró. Y en estos momentos nos encontramos en otro proceso muy fuerte que es el entrenar a Cristian para hacer en la taza. Amigos, amigas que me están viendo, si ustedes ya lo pasaron, creo que van a entender un poco de mi frustración. Bueno, no es tan frustrante, pero sí realmente toma de tener paciencia porque pues ya saben que pasan accidentes y pues muchas cosas. Pero empezamos al entrenamiento hace como una semana y ahí vamos, vamos muy bien. Ya hoy Cristian después de sus siestas esperó hasta que se despertó para poder ir al baño. Así que esto es una ventaja muy grande. También ya avisa cuando quiere hacer del dos. Así que como que ese no deja que le gane porque pues creo que le da muchísimo asco porque igual pues ya está grande. Así que eso igual ya es una ventaja muy grande. Pero pues ahí vamos poco a poco. Y pues sí, fue un día que decidí, ya estuvo. Es hora de enseñarle a ir al baño. Ya está grandecito. Como saben, él ya tiene dos años y dos años, dos meses. Ya va para dos años, tres meses. Así que pues sí, era el momento. De igual forma, él ya no necesita biberón para dormir en las noches, ni para sus siestas. Les estaba comentando que ahora él simplemente cena, le damos leche, envaso normal allá en la cocina. Y ya luego lo traímos a dormir y ya se queda dormido. Así que él ya ha avanzado muchísimo. Creo que la que tenía más miedo de quitarle el biberón era yo. Porque pensaba que a lo mejor nos iba a acostar varias noches para que él entendiera que ya no necesita el biberón. Pero fue bastante rápido. Así que yo creo que él ya estaba listo también para dar ese paso. Así que Cristian va de avance en avance. Cristian ya dejó el biberón. Cristian ya está dejando los pañales. No más pañales para Baby Quiz. Él ya lo sabe. No más pañales, Cristian. No más pañales. No más pañales. No? No más? All done? Que ya no más pañales. Así que, pues sí, de hecho, teníamos, usábamos unos pañales para la noche y unos pañales para el día. Y de ambas bolsas nos quedamos con la mitad. Así que, pues sí, o sea, y no pasa nada. En realidad lo importante es que él ya va creciendo. Y pues sí. Eso es lo que les quería contar. Muchas cosas han pasado, pero poco a poco les estaré mostrando, como ya les había comentado. Ustedes cómo están? Espero que estén bien. Gracias por estar viendo este video. Les doy la bienvenida si son nuevas al canal. Veo que poco a poco he sido, he seguido aumentando suscriptores y suscriptoras. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Y pues aquí estamos. Say hi. Ok. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.